No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Pues te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo un infeliz en el amor Y aún no te supere que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras preguntándole adiós Y en verdad el amor existe Y porque si yo era tan bueno de esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste De los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú me ores Y después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansa Todos esos trucos ya me lo hacen Esos dolores lo pasan No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansa Todos esos trucos ya me lo hacen Esos dolores lo pasan Ya, ya, ya